El municipal La Unión de Guadiaro ha sido escenario en la mañana de este viernes de la clausura de la cuarta entrega del campus Campo de Gibraltar de Fútbol Base que dirige el exfutbolista de primera y segunda división Juanjo Bezares. Los más de 100 chavales que han tomado parte de este campus de verano han dado muestra de su educación, pero también de sus valores. Varios monitores titulados de renombre como Juan Carlos del Atlético Zaval, Armando Palma de la Agrupación Deportivo Taraguilla, Darío Martínez de la Escuela de Fútbol de Ávila, David Guti entrenador del equipo senior del Club Deportivo San Roque de División de Honor Andaluza, Rafa Rollo, quien lleva 25 años ligado al fútbol en el Club Deportivo Guadiaro y en especial al fútbol base, y la Escuela de Porteros del Sur han formado a los más de 100 niños que han tomado parte de este divertido y ameno campus de verano que junto a Juanjo Bezares al frente de un proyecto que cada año gana más adeptos y que llegan desde distintos puntos de la comarca del campo de Gibraltar, pero también de la provincia de Málaga. Actividades de todo tipo han llenado el horario matinal de estos chicos con tareas lúdico-deportivas que han conseguido unos extraordinarios resultados que se transforman en un enorme beneficio social y también deportivo para el fútbol de formación. Y es que no todo es fútbol a secas, como el propio Juanjo Bezares nos explicaba, ya que la idea fundamental del campus de fútbol base Campo de Gibraltar nace principalmente para que los niños se diviertan, aprenda de la mano de personal cualificado una metodología de entrenamiento, valores y educación en muchos aspectos, además de lo que se enseñan en el terreno de juego. Todo ello acompañado de diversas actividades paralelas diseñadas para incidir y enriquecer la convivencia, argumenta. Para esta cuarta entrega del campus de fútbol Campo de Gibraltar se contará con otros escenarios o sedes, una de ellas sobre la arena de la playa de Torreguadiaro, donde los niños han disfrutado del fútbol playa y de numerosas sorpresas acuáticas. La otra de las sedes ha sido el trocadero de Soto Grande, donde su piscina ha brindado una jornada de entretenimiento acuático junto a una exhibición y aprendizaje de Quimboxi. Una experiencia memorable que daba comienzo en los primeros días de este mes de julio, en la que se ha aglutinado la amistad, compañerismo, trabajo en equipo, responsabilidad o constancia, unos valores que además de ser importantes en el terreno de juego serán fundamentales en la vida. Bastante contentos, cada año pues estamos mejorando y bueno, hemos tenido 125 participantes, cada año vamos a más, así que es verdad que cuidamos mucho de que los niños lo pasen bien, de que no sea todo fútbol en la parte principal, pero bueno, este año hemos metido algunas actividades como canoa, hemos disfrutado del bonito río Guadiaro que tenemos aquí, hemos disfrutado de fútbol sala en el pabellón de Polo Nuevo de Guadiaro, y bueno, y cada año metiendo algunas cositas para que los niños pues eso, no tengan la monotonía de día tras día, fútbol, fútbol, fútbol. Creo que vamos aceptando porque cada año tenemos más participantes y estamos muy contentos de que los niños se lo pasen bien y sobre todo que hasta el día de hoy no ha habido ningún tipo de percance, que es lo primero, que los niños no tengan ningún tipo de lesiones ni nada porque, bueno, son chavales, son niños que quieren dar lo máximo y hay que algunas veces frenarlo un poco para que no haya ningún tipo de lesiones.